en este con bueno ya llegamos aquí con donde vive Melanie ahí vive bueno todos vamos a recibir navidad si? vamos a recibir navidad para que se cuenten los niños ahorita les vamos a dar como están? bien bien ahí les traje algunos luchadores gracias ahorita vamos a pelear si? como están? bien muchas gracias pues aquí les vamos a traer algo de amor mira mira ya vamos a pelear ya? ya? ya si ya si ya si gracias vamos a ir con Melanie primero y ahorita venimos con ustedes si? ahí para que me los conten si mira si queda tu ya le estoy seguro si si que eso que se que eso tu mamá si se va a quedar ahorita se va a quedar aquí si bueno vamos con Melanie donde está Melanie? Marely Marely bueno amigo pues aquí ya estamos con la niña gracias buenas tardes 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 como están? bien bien ahorita les vamos a dar su regalito hola como están? soy Alex venimos a visitar a su hija a ver como está donde se encuentra ahí? como quiera ya le he llegado a ayudar a varias personas a ver si hola buenas tardes Melanie Melanie mira como estás Melanie? como estás? eh como estás Melanie? soy Alex a ver vamos a ver hasta para acá yo le traigo te traje a Santa Claus Melanie y también te traje a algunos luchadores que te quieren conocer como ves si? yo soy Alex dando esperanza un luchador social también te traje a a los bendecitos te traje a como te llamas? a Faisan a Faisan ella es Melanie si? que te pasa? no más de ahí no quiero tocar la pantilla porque me da un besito Marely Marely que soy Marely Marely y también te traje a un luchador profesional también príncipe legendario príncipe legendario también te traje también te traje a Faisan Faisan tercero Faisan tercero como está como está chavalita hola y a Santa Claus venido de muy lejos de visitarte como ves también te traje a Saúl hola Saúl es representante de la asociación dando esperanza hola mija como estás Meloni que bueno que bueno mija y pues venimos a desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo veo que ya hay mucha gente que te trajo muchas cosas pues nosotros también también te traemos algún regalito dulces y pues a todos tus compañeros que están allá afuera esperándote a todos los niños que se encuentran allá afuera también van a recibir algún regalito por parte de tuya que le vamos a decir a Meloni a ver Santa primero Santa que le decimos a Santa pues venimos Meloni venimos con mucho gusto a visitarte a desearte que pase una feliz navidad a que las situaciones y las cosas y la vida son cosas temporales y estamos simplemente viajeros en esta vida es una señal muy muy sonriente y hay mucha gente afuera que se preocupa por ti que está pidiendo por ti porque te mejores y sobre todo porque sus reservas se hagan realidad te queremos mucho y aquí hay mucha gente un grito de Juntacloss bueno también príncipe unas palabras que les quiero decir a a la niña sabes que todos tus amiguitos están aquí nosotros estamos aquí en todo corazón sabes que te queremos mucho que te recuperes y sabes que que todo lo que hacemos es de todo corazón los regalos las bolsitas y ahorita pues te lo vamos a traer para que para que estés bien que te recuperes pronto te recuperes pronto que te dé la sanación y aquí a los compañeros que hagan también una oración para que su salud se mejore y andes jugando ya próximamente una semana más Dios te va a dar la salud en el nombre de Cristo un saludo un saludo algunas palabras que quieras favor no pues bueno ni queremos que sepas que te apoyamos supimos de tu caso de parte de todo el equipo que yo represento pues y de Alex dando esperanza vinimos a visitarte a traerte un pequeño presente alguna cosa pues insignificante pero queremos que para nosotros te lo regamos de todo corazón un regalito que puedas una muy feliz navidad que tengas mucha fe en Dios y pronto te vas a recuperar ¿sale? cuídense mucho y Dios me la bendice ¿sale? gracias a Dios adiós bueno es triste todo esto pero hay que darle una alegría eh también te traje a la mamá Claus buenas tardes Melanie si aquí estamos todo el grupo de Alex dando esperanza si dándote una pequeña alegría si y esperemos que vaya Diosito nos haga el milagro verdad de tenernos unos tenerte un tiempo más aquí con nosotros si y echarle ganas echarle ganas a lo que las indicaciones que te da tu mami verdad y pues todo lo bueno si mija animo algunas palabras madre pues este algo que necesite para que las personas pues puedan venir a no pues muchas gracias por apoyarme ahí le trajimos un regalito y también este ropa pero ahorita ahorita se lo damos hay que ser feliz porque unos dulcecitos para que se los pueda dar a tus amigos para dar y compartir para compartir y pues este muchas gracias por recibirnos este no tengo palabras pero aquí estamos logrando todas estas cosas para muchas personas que más lo necesiten ahorita vamos a estar aquí afuerita este regalando algún algo de amor ahí a los niños si vamos a desearles feliz navidad a dos tres feliz navidad a mi bueno pues nosotros lo retiramos este una foto quieren pónganse ahí una foto que se vean las niñas así no vamos a poner ahí sale si ahí sale también todo listo listo ahora la mamá Klaus mamá Klaus hay que estar contento mija este que 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 pegás Alex 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 ahí alegrámosle si gracias ¿Tú también ponte ahí? Sí, ponte ¿Esto? Ahí va otra foto ¿Usted? Ahí está, ¿verdad? Sí ¿Están prestando? Sí ¿Eso es un recado útil? ¿Puedo aportarlo? Ahí está bien, Ale ¿Verdad? ¿Verdad salir? Ahí está, Ale ¿Otro? ¿Otro? Sí ¿Quieres grabar? Ahí está Una sonrisita bonita Una, dos Yo te voy a llevar la foto a tu mamá ¿Sí? Bien, Melin ¿Sí? Sí, no me he visto el cojo Entonces hay que mandar muchas bendiciones a Melin Este, hay que mandar bendiciones Para que pronto se recupere Y pueda andar todavía jugando con sus hermanitos Y que Aquí andamos ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Ya tomó tus fotos? ¿Te gustó? Sí, sí, sí ¿Y qué le vas a pedir? ¿Muchos juguetes? Sí Bueno, muchas gracias por recibirnos Y este Vamos a estar al pendiente De la niña Y pues este Gracias a las personas Beli, Beto A todas las personas Que apoyaron Y gracias Y ahora nos tocó a nosotros De ir a visitar a Melin Vamos para afuera Ahorita le traemos la bolsa de ropa Que le trajimos a la niña Sí Muchas gracias No es nueva pero Es de Gracias Mi corazón ¿Sí? Este mijo porque Vamos a parar La bolsa de ropa Ya están haciendo fila ahí Ya están haciendo fila Ya ahí me den Pues yo digo que aquí no se hace la machaca ¿Al baño? Vamos conmón Vamos conmón Hay que traerla La bolsa No, una bolsa de ropa Que traemos de la Para la niña No sé si está en el carro De ustedes O en la camioneta Dice Melanie Para entregársela a la señora Si me hacen favorzote Ahí viene ahorita Ahí viene, ahí viene No de Una bolsa de ropa Que con el nombre de Melanie No está en el carro ¿Y ustedes? No, ya no estuvieron Por favor Buenas tardes Aquí estamos en vivo Ahorita Vamos a Hacer un pequeño Donativo De juguetes O regalos A todos los niños Que tenemos aquí Ya formaditos Miren Ahorita nada más Que salga Nuestro presidente De la asociación Por aquí ya tenemos A los A Santa Claus Y Tenemos a los luchadores Faisán Faisán tercero Príncipe legendario Si Aquí también tenemos Unos Pequeños duendes Mirenla Y la mamá Si Es Samera Gracias Y ahorita Vamos a hacerle Entrega aquí A los A los niños Un pequeño detallito Si Ahí va Vamos a ponernos aquí Para que vayan pasando Vayan pasando En una caja También hay bolsitas Las bolsitas En una caja ¿Qué va a ser? Dos niñas Primero van a ser los juguetes ¿También las bolsitas? Sí Los juguetes Espérate Miriam Para que sean los juguetes Y la bolsita En esa caja hay bolsitas también Y esa caja también ¿También esta caja? Sí Que a mí tiene bolsitas Los juguetes Ahí va Una fila de niños Y una fila de niñas Por favor Una fila de niños Y una fila de niñas Una fila de niños Y una de niños Para Recuerden Y una fila de niños A ver Ese carro No se da de No se va A ver Avanzanos a la orilla Porque Si no Si no No nos va a dejar Avanzar a nosotros A la orilla Para que pase el carro Ahí sale Ahí sale Dele 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 Y a los que ya les dieron, háganos el favor de moverse. ¿Para bebé, ma? ¿De bebé no? ¿Un mono de peluche? ¿Un mono de peluche? Sí. Eso, miro. Eso, miro. Eso. ¿Ya? Pues ya están todos, ¿verdad? Y otra mierda. A ver, se nos está desbaratando. ¿Qué? ¿Qué?